Y es interesante esto que estás ahora desarrollando porque estás en el nivel ideológico ya como que estás proponiendo algo en tus cuentos sobre la historia porque aparentemente la literatura fantástica puede ser vista como una cuestión evasiva, ¿no? O sea, como que no quiero hablar de la realidad, sino quiero hacer un vuelo imaginativo que no tiene nada que ver con esto pero sin embargo la utilizas también para hablar de cosas que han sucedido, ¿no? De cosas históricas. ¿Esto es una herencia quizá de Borges? De Borges quizá, es seguro que es así, Borges pues es un maestro frente al cual no podemos pretender pues un parricidio, está ahí. Cualquier persona que escriba en español literatura fantástica tiene a Borges como una referencia. Pero tengo otra referencia que en los últimos tiempos se ha afirmado más. Yo admiro mucho a un guionista norteamericano, el creador de la famosa serie Park LeSonde, la dimensión desconocida, Rod Serling fue un genio. Un genio incomprendido, un genio ninguneado por el establishment pero ahora, curiosamente, ha sido puesto en valor. La dimensión desconocida es para mí un hito irrepetible, ¿no? Y sería, como tú dices, un antes y un después en la ciencia ficción. Y en la fantasía en general, ¿no? Y en la fantasía en general, pero quizá todavía no en la forma como es recibida ese tipo de literatura. Pero por la crítica, ¿no? En su valor hay gente que de hecho ve la ciencia ficción como por encima del hombro, ¿no? Como que es un género menor. ¿A ti te parece eso que es demasiado injustificado? O en alguna medida los escritores que se han dedicado, o sea, que han ido por esta beta, no han dado la talla en comparación a los que han hecho, por ejemplo, algo más realista. Bueno, a mi querido amigo Paco, la talla la han dado, ¿no? Hablando de los grandes clásicos, Asimov, Bradbury, Arthur C. Clarke, Philip Dick, han dado la talla y... ¿Te los pondrías a ellos no por debajo de...? No, para nada. ¿Algún es que no? No, para nada. Yo los pondría al nivel. Lo que ocurre es que la ciencia ficción ha tenido un destino singular, ¿no? No ha sido fácilmente aceptado por el establishment cultural, literario, pero creo que la situación está revirtiéndose favorablemente. En este momento, en el Perú, hay un movimiento muy fuerte. Ya se da en otros países, en Argentina, en México, en Europa, hay tradiciones más fortalecidas y mejor ubicadas frente al sistema literario, mucho mejor posicionadas de un segmento con lectoría y con un interés más allá de lo prosaico, ¿no? Hay un interés ya, aunque no creo que sea la panacea o el remedio, ya hay un interés quizá académico para algunas de estas creaciones. En el Perú estamos dando los primeros pasos. Y aunque mi trabajo creativo no está necesariamente adscrito a la ciencia ficción, uso muchos elementos y algunos textos sí creo que podrían ubicarse en ese territorio. Me gustaría tratar de llegar a una respuesta acá contigo a cómo es que surge la idea de que la ciencia ficción es un género menor, ¿no? O sea, una de las alternativas trataba de más o menos sondear en ese momento, diciéndote que los secretarios no habían dado la talla. Otra puede ser de que, por ejemplo, con el caso de Serling, a quien has hablado y a quien le has dedicado un cuento, ¿no? Sí, el cuento en busca de Serling que está en el mascarón de prueba. Tal vez se ve como un poco de desconfianza por la oficialidad literaria, el hecho de que se haya convertido en un fenómeno mediático grande. O sea, ¿te parece que esa ecuación, que puede ser de hecho equivocada, lo que es masivo es necesariamente malo, ¿no? ¿Crees que la oficialidad literaria piensa eso en las creaciones que rompen un poco el esquema tradicional, no? O sea, porque de hecho hay grandes escritores que son, no sé, bestsellers, no sé, García Márquez, por ejemplo, ¿no? Bueno, es probable, ¿eh? Es probable que sea esa una de las causas, pero también recuerda que en la misma literatura en serio, entre comillas, hay productos, pues, deleznables, ¿no? Que son masivos, mediátricos, y quizá esos no tengan tantas dificultades para entrar en el canon como sí tiene esa ficción. ¿Y dónde crees que vendría esta dificultad, o esta mirada por encima del hombro hacia la ciencia ficción? De repente, porque está asociada, en principio, pues, a, como tú dices, a lo mediático, y también a un pasatiempo, a una evasión, a una preocupación por parte, y eso también es menospreciar a los jóvenes, los jóvenes son los más entusiastas, y es posible que eso esté revelando, pues, a una mentalidad que no le da el lugar al joven, y cualquier cuestión ligada con ellos, pues, no tiene mucho valor, ¿no? Y tampoco contribuye mucho porque el señor Vargas Llosa, en alguna entrevista, diga, no me gusta esa ficción, no la leo, ¿no? Eso también, pues, ya influyó, si Vargas Llosa lo dijo, pues, imaginas qué pasaría si Vargas Llosa dijera, la ciencia ficción es uno de los géneros más importantes creados por la, por la, por el género humano, o por la raza humana, pues, un montón de personas que, yo, de inmediato, el péndulo deciría, pues, sí, Vargas Llosa lo ha dicho, sí, viva la ciencia ficción. No, no son esos dictadores de opinión, con todo respeto lo digo por Mario Vargas Llosa, ¿no? Pero son opiniones, pues, que dejan mucho que desear, y además no contribuyen a una apertura, ni a la coexistencia, pues, de varios, de varias alternativas, ¿no? Finalmente, si estamos hablando de un mercado de libros, pues, creo que todo podría tener una representación, ¿no? Ahora hablábamos de estafas editoriales, ¿no? El libro de Bryce es una estafa editorial y podría haber más apoyo o más difusión para libros mucho mejor escritos y, sobre todo, más consecuentes, ¿no? El caso específico de Bryce que mencionas, o sea, ¿por qué sería una estafa? Pues, es un libro terrible, es un libro... Pero, ¿dónde viene esta estafa? La estafa es que es un libro que jamás debió publicarse, ese editor está loco, jamás debió publicarse. ¿Por qué? Porque está... Es como apoyando a una censura, ¿no? O sea, un libro mal no debe publicarse. No, no apoyando a una censura, no que apoyo la buena literatura y, finalmente, creo que las editoriales tienen mucha responsabilidad respecto a que... Lo que tú dices es perfectamente respetable, pero también las editoriales tienen, creo, una responsabilidad, no censura, sino cuidar, pues, un mínimo de calidad, ¿no? Lo presentan como un producto grandioso y, finalmente, ¿qué? Ese libro es terrible, es un libro que... ¿Te refieres al...? ¿Cómo se llama? Ya que ni siquiera me acuerdo el nombre. Marambio, ¿no? Marambio, ¿no? Sí, espantoso. Volviendo al tema tuyo, o sea, como escritor, tú tienes como que una base fantástica, ¿no? O sea, de hecho, tu literatura es fantástica, pero, además, toca temas aparentemente no muy fantásticos. Tienes contacto con lo mediático, ¿no? O sea, con las series de televisión. Sí, sí. Yo creo que... Dialogo mucho con ellos. El mejor cuento, claro, dialogo mucho con ellos, ¿no? O sea, el mejor cuento que has escrito para mi gusto, que es uno de los... te lo he dicho otras veces, ¿no? Es uno de los mejores cuantos peruanos de la historia. Oye, muchas gracias. Que tiene... es este... que le has dedicado a Richard Kimball, ¿no? Ah, una... El fugitivo, claro. Claro. El Stafford Indiana, de Año Sabático. Claro, que es un gran cuento, ¿no? Oye, te agradezco mucho, es un cuento al que... Pero lo que... Yo tengo mucho cariño, además, ¿no? Sí, a mí me parece un gran cuento, ¿no? O sea, la pregunta que quería hacer era, tú estás haciendo literatura fantástica, que es un vuelo imaginativo. Claro, tiene sus reglas y tiene sus tópicos, pero es una cosa más de la imaginación, al menos aparentemente. En parte, sí, en parte, sí. Y también tienes el contacto con lo mediático, con la cultura de la televisión, pero en el lenguaje como que eres bastante literario, ¿no? O sea, como que tu lenguaje es este... Estás de acuerdo con eso, pero lo hemos comentado otra vez. Es un lenguaje tradicional. Sí, sí, lo reconozco. Es otro estándar tradicional. Entonces, ¿eso lo es como alguna contradicción? Esa, por un lado, está todo el vuelo imaginativo, pero en el encuentro formal ya eres todavía... ¿Eres como conservador, por un lado, y por otro lado, liberal? ¿Cómo es que eso puede aplicarse también a tu propia vida? Yo creo que sí, en el sentido de que me gustan los cuentos que manejen un lenguaje muy controlado, pero tengan como tema lo más delirante y descabellado a lo que podamos llegar. Yo lo he visto como un contraste, más que una aparente falta de consecuencias. Un contraste extraño. ¿Puede ser rico? O sea, ¿la riqueza podría ser ese contraste? Claro. Me parece que se podría escribir cuentos fantásticos, absolutamente delirantes. Pero, en particular, me gustan esos relatos con un lenguaje casi cartesiano, muy moderado. Y no sé qué habría salido si realmente escribiera experimentando con sustancias. Lo que te puedo decir es que siento que cuando escribo, el cuerpo genera sus sustancias alucinógenas. Ayer, justamente, hace dos días vi un documental en casa muy interesante sobre la esquizofrenia. Y yo creo que soy medio esquizofrénico. Bueno, parece que la esquizofrenia la han descubierto que es el resultado de una disfunción bioquímica. Entonces, yo parece que tengo... me gustaría que sea así, ¿ah? ¿No hay que tomar? No, parece que no. Parece que es algo inofensivo y controlable, ¿no? Espero que... ¿Puede ser bueno para escribir? No, me parece que sí. Y hablando ya en términos quizá más hilarantes, estoy convencido de que algo pasa cuando se escribe, ¿no? Creo que quien se dedica a esta actividad, algo pasa en el cerebro. Se generan quizá algunas sustancias que otras personas no generan. Y eso nos permite, pues, que alguien diga alguna vez, bueno, qué buena fumada, ¿no? Qué buena fumada te mandaste. Y eso es lo que se le puede...